Una vez se conoció la medida, los primeros en criticarla fueron los concejales, quienes aseguraron que los únicos afectados son los bogotanos, con las determinaciones del alcalde mayor. ¿Qué argumentaron los concejales? Víctor Castro, vamos con usted de nuevo. Para el Consejo de Bogotá, la administración peñalosa con este incremento en las tarifas de Transmilenio y del SITP está afectando el bolsillo de los bogotanos y beneficiando a los privados que tienen el manejo del transporte masivo. Según la corporación, con el aumento de las tarifas no va a mejorar el servicio ni tampoco se va a solucionar el déficit presupuestal de Transmilenio y del SITP. El Consejo de Bogotá criticó el aumento de 300 pesos en el pasaje de Transmilenio y 200 en las tarifas del SITP anunciado por la Alcaldía Mayor a partir de abril. Pues injusto para todos los usuarios, increíble que el alcalde mayor no piense en los ciudadanos y en los bogotanos. Prefiera privilegiar a los operadores más que a los usuarios. Para los cabildantes, el aumento no mejorará el servicio ni acabará con el déficit que tiene el sistema. ¿Cómo vamos a solucionar el problema estructural del zonal? Yo lo digo respetuosamente. Si bien con los 300 pesos vamos a evitar el cobro del transbordo que estaba en 300 y aparentemente no va a haber golpe contra la gente, sí lo va a haber en la práctica. Para el cabildo los únicos afectados son los bogotanos. Mientras el salario mínimo subió 7%, ahora el transporte sube 10%, beneficiando según la corporación solo a los privados que manejan el sistema. Por un lado se están quejando de que están en quiebra y que tienen que hacerle unos incrementos bastante altos, pero por el otro lado también son los dueños de los operadores de Transmilenio que termina siendo beneficiado con estos incrementos son los privados. Durante la administración Peñalosa es la segunda vez que suben las tarifas. En 2016 aumentó 300 pesos Transmilenio y 200 pesos el SITP. Esto lo único que va a generar es más insatisfacción de los ciudadanos que seguramente la promoción de la cultura de los colados se aumente. En total el alcalde le ha subido 500 pesos al pasaje del transporte de la ciudad en un año y tres meses de mandato.